Ok, les voy a contar desde el principio, o sea desde el principio, 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 desde mi punto de vista, ¿bien? Bueno, lo que pasa es que son muchas cosas para entender esta mezcolanza que es esto Y es posible que se pierdan, entonces toca relacionar todo con todo y es muy raro, ok Pero bueno, aquí va, no se vayan a perder, es muy largo, ya les advertí Bueno, entonces como venía diciendo, yo venía conmigo normal, o sea, desde mi punto de vista, o sea, yo nací en, o sea, me manico en una familia normal O sea, una familia normal, o sea, mi papá, mi mamá, mi hermanito, mi abuela, todos vivían unos felices, bueno, como una familia normal Bueno, acá en Bogotá, y normal, marica, el colegio, amigos, cosas, internet, bla, bla, bla Una familia con sus problemas, pero una familia, o sea, una familia normal, en fin Aquí viene algo que toca relacionar Más o menos como a los 16 años, mi papá me llevó a tomar yajé Esto, bueno, tiene algo que ver Porque es que este mierder es horrible Bueno, en fin Bueno, entonces me llevó a tomar yajé Y pues, pues a mi, normal, o sea, yo tomaba eso y Pues sí, era un viaje algo, algo loco, pero, pero, pero bueno Era un viaje, loco Y me fui a tomar yajé y entonces Empezaron a, o sea, yo tuve como esas experiencias psicodélicas Bueno, tomando eso En fin, seguía mi vida normal Eh, tomando yajé, a veces A mi mamá no le gustaba Decía, ay, usted por qué lleva ese chino a tomar yajé Blablabla de mi papá Ay, pero es que es para que se libre de esos demonios Usted no sabe lo que la gente le hace a uno O lo que le pasa Yo no sé, pero es que eso es la medicina Mi mamá dice, ay, no, pero usted por qué hace Bueno, en fin, yo iba a tomar yajé Como a los 16 años En fin Eh, bueno, mientras eso Yo seguía con mi vida normal Iba al colegio, me gradué Eh, ay, qué porquería Bueno, pasé a la nacional No funcionó Eh, fui a prestar servicio militar Pues, estuve en el ejército Un año, como bachillar Normal Bueno, después salí Y yo tenía dentro de mis planes que quería ir a estudiar a Francia Porque, no sé, me parecía que era barato y pues quería ir a estudiar allá Es que, me sentí a esperar Bueno, yo quería ir a estudiar allá Y entonces Durante, entonces, bueno Yo entré a la nacional en el 2013 Pero sí, el servicio militar en el 2014 Y cuando salí Se me vino ese día lo que había Y que me quedó ir a estudiar a Francia Entonces Para eso tocaba Espérense Es que yo les dije Desde el principio que tocar relacionario Va a ser muy largo Va a ser un mierdero Pero es mi explicación, ok Bueno En fin Ya ahorita les cuento por qué todo esto Entonces Entonces Sí, bueno Iba Iba Yo quería ir a estudiar a Francia Y hice como los papeleos Y me dijeron que hasta noviembre De ese Del año que era Que era el 2015 Se abrían las convocatorias Y entonces Durante todo ese año Ay, que se Espere Que estoy contando Yo no sé con quién hablo Bueno Durante todo ese año No hice nada O sea O sea Salí del Del servicio militar Como en marzo Y los papeles eran como hasta noviembre Entonces durante ese año Pues no hice nada Nada Pues mi mamá me inscribía A cursos de cocina Que disfruté bastante Pero bueno Aparte De esos cursos de cocina Pues también Empecé a fumar marihuana Que era como Sí, o sea Pues yo fumé Pues fumé Un poco Bueno, un poco Pues era una costumbre Que Que bueno Que es Hay una costumbre Bueno, sí En fin Sí, fumé Un poco Bueno Pero O sea Dentro de estándares normales De un fumador Era poco Y la verdad es cierto Pero bueno ¿Por qué les digo esto? Sucede que cuando fumaba marihuana Pasaban cosas muy raras O sea La gente se quedaba Trabada así En su enchonche Y Y pues mis enchonches No eran normales No eran normales O sea Se los juro La gente queda Trabada O sea Dentro de sus trabas Pero yo O sea Con un cosito Me traba La millonésima potencia Y se sentía Una vaina tenaz Horrible Horrible Por una cosa Uff O sea Místicamente terrible Bueno En fin Bueno Digamos que Esto también está relacionado Con el nivel yaje Digamos que en estos trances Sentía algo raro O sea Desde todo este tiempo Y era muy raro O sea Era demasiado raro O sea Era una traba suprema O sea Una mierda Horrible O sea Yo Yo dentro de mi vida normal Y dentro Sí Dentro de mi vida normal Que tenía Y dentro Bueno Estas sustancias Que consumía Sentía unas cosas tenaz Pero tenazes O sea Tenazes Tenazes Y con un cosito De marihuana No más Uff Para mí Eso No No sea Era como si alguien Se hubiera fumado Un porro O yo quedaba Pero En la mierda O sea La mierda Es una cosa tenaz Y la gente Venía en la calle Y era como Uy este chino ¿Qué? Con una cosita Así No yo No 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 Una cosa tenaz Bueno Todo esto viene Porque Sentía cosas muy raras En fin Bueno Y dentro de estas cosas Muy raras O sea Yo me sentía Como O sea Como Como Dios O sea Muy raro Era muy raro Y yo Ok ¿Qué es esto? Esto es muy raro Bueno No importa En fin O sea Era una sensación Súper rara Era Pero Súper raro Y la gente Me miraba Así en la calle Como Uy este chino Uy Ya está Horrible Bueno En fin Después ¿Qué pasó? Ah bueno Después vino el 2015 Y me ha quedado sin trabajo El proyecto de Francia Se fue Yo dije Ay bueno Si me voy a inscribir A otra vaina Y Digamos Que dentro del consumo De estas sustancias Mi mamá Decidió meterme A una fundación De rehabilitación Durante Como Con memes Ay A mi mamá Mucho La odio Mucho Pero Bueno Ay Esa fundación También la odio Mucho La odio Y la odio Más Pero Pero Que Pero Bueno Digamos Que dentro De esa fundación A pesar De No sé Los mierderos Que pasa En mi Pues yo Aprendí A conocer A mi Mismo Como Muy Bien Si Bueno Aprendí A conocerme Muy mismo Como A manejar Como Manejar Mis emociones Y situaciones Y cosas Así Dentro De una Fundación Y todos Sabemos Pues el Tipo De personas Que Puede Caer En una Fundación Aparte De Todo Bueno Pero En General Pues Aprendí Es lo Que Les Rescato Porque O sea Uno Aprende Los Problemas Y Considero Que Eso Me Ayudo A San En Fin Bueno En la Fundación Ah Bueno Salí De la Fundación Con Sangre Y Todo Que Casi No Salir De Ahí Pero Salí Y Bueno Eso Fue Con El 2016 En Bueno En El 2016 Pero En El 2016 Ah Bueno Salí De La Fundación Ah Bueno Y Dentro De La Fundación Fue Donde Descubrí Que Me Me Gustaba La Arquitectura Bueno Entonces Salí De La Fundación Como En El Como Septiembre Del 2016 Y Yo Le Dije A Mis Fue No Que Ahora Quiero Estudiar La Arquitectura Que Descubrí Lo Que Me Me Usaba Y Si Me Gusta Mucho Aún Me Gusta Bueno Entonces Septiembre Del 2016 Salí De La Fundación Me Quise Inscribir Al Año Siguiente Al Primer Semestre Del 2017 A Estudiar Arquitectura Bueno Ya Ese Era Mi Plan Y Mientras Ese Tiempo Llegaba Con Mi Papá Y Mi Hermano Fuimos A Un Viaje Al Putumayo Osea Cogimos Todo Un Bus Una Flota Desde Bogotá Hasta Puerto Asís En Putumayo Y En Puerto Asís Cogimos Una Lancha Arriba Abajo Por El Río Putumayo Como Casi Una Hora Al Otro Lado Del Río Que Ahí Ya Era Ecuador Bueno En Fin Allí Nos Encontramos Con Un Taita Que No Me Acuerdo Cómo Se Llamo Taita Y Nos Invita A Tomar Yagé Y Pues Como Yo Ya Estaba Acostumbrado Pues A Mi Me Gustaba A Mi Pues Si A Mi Me Gusto La Experiencia Bueno En Fin Fuimos Con Este Taita Una Noche A Una De Las Más Locas En Medio De La Selva Y Nos Dio Yagé La Primera Noche Pues Yo Hací Un Viaje Durísimo Yagé Tienen Así Como Más Poder Y Esas Cosas Y Fue Bueno Pues Si Fue Bueno Pues Tomé Yagé Duro Pero Bueno Ya Pasó La Noche A La Siguiente Noche Eso También A La Siguiente Noche Fuimos A Tomar Yagé Otra Vez Pero Esta Sin El Abuelo Estabamos Mi Papá Mi Hermano Y Yo Y El Y Bueno Tomamos Yagé Lo que yo Había Sentido Con Esas Trabas Con Las Veces Anteriores Que Habías Tomado Yagé No Fue Ni La Mínima Parte De Lo Allá Yagé No Una Terrible Terrible Una Cosa Muy Terrible Terrible No Mi papá Por allá Yo no sé Hacía como Sus rezos Camilo Bueno Camilo Yo no sé Qué hacía Y el Taita Apenas Estaba Como así Y yo No Yo He vuelto Mierda Pero Mierda 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 Y bueno No sé O sea Esas experiencias Psicodélicas O sea Si uno No tiene Una fuerza Mental Está Jodido O ya Bueno Y A pesar De De Esa De esa Experiencia O sea Dentro De esa Experiencia No sé Si sentían Las cosas Súper Raras O sea Marica Como O sea Yo no sé O sea Es que Esto lo he Contado Mucho O sea Y después Los voy A contar Acá También O sea La verdad Lo que Yo sentía Era como Una onda Como Si o sea Como una Sensación Como Como De Control Como De un Gobierno Una Vaina Horrible Y yo Pero Que Es Esto O sea Como Si Como Como Intentando Controlarme Y yo Decía No 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 O sea No No O sea Entro De mi Experiencia Yo sentía Así Y decía No O sea Yo le Decía Yo Entro De mi Experiencia Yo Decía Yo Yo O sea Si O sea La Onda Del Gobierno Yo Volto Mierda Y decía Como No O sea No Tu Onda Del Gobierno No Me vas A Controlar Hoy O sea No Bueno Y empecé A pelear Con Esa Y fue Tenaz Bueno Yo No Sé O sea Si Fue Fue Una Porquería Y Que Y Ah Bueno Y ya Se acabó El viaje Pues No Tuvimos O sea Se acabó Pasó La noche Yo Me sentía Como Un bombillito La verdad No Sé Pues Me Me dediqué A acostar Y Todo Para Para No Sé Como Como Para Como Decirlo Para No Sé Como Para Recapacitar Que Fue Todo Lo Que Pasó Anoche Pero Bueno Después De Ese Día Después De Ese Día Ah Bueno Volvimos A Bogotá Otra Vez Entonces Vamos A Lancha Desde Puerto Sí Es Una Flota A Bogotá Entonces Bueno Eso Era Más O Menos A Finales De O Sea Pasada La Mitad Del 2016 Era Como Eso Fue Como En Septiembre Del 2016 Pues Octubre Noviembre Del 2016 Normal Yo En La Casa Haciendo Nada Y Bueno Y Llegó El 2017 Y Entonces Ahí Empezaba A Estudiar Arquitectura En La Tado Que Era Lo Que Yo Quería Y Bueno Yo Empecé A Estudiar El Semestre Bueno Arquitectura Blablabla Entonces Todo Lo Normal O Sea Normal Normal O 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 Estudiar Estudiar Arquitectura Como Cualquier Universidad Como Cualquier Morraco En El Mundo Estudiando Arquitectura Que Era Su Sueño En La Universidad En La Tado Como Cualquier Persona En Este Mundo En Fin Y Bueno Yo Estaba En Mis Estudios De Arquitectura De La Tado Apenas Iba Como Un Semestre Pues Iba Como Se Empece Los Clases Empezaron En Febrero Bueno Febrero Normal Que Talleres De Arquitectura Que Lecturas Blablabla Tareas Maquetas Y Bueno Y Yo Ya Estaba Pues En Mis Estudios Y Bueno Un Día Estos Salgo De Clase Normal Y Me Dirijo No Me Acuerdo Bien Bueno Iba Caminando O sea Ustedes Saben Que La Tadeo Que En El Centro Yo Iba Caminando Ahí Por La Como Por La Torre Colpatria O sea Normal O sea Caminando Por Y Yo Sentía Como O sea Como Muchas Personas Alrededor Y Eran Personas Que Estaban Como Como Organizadas Alrededor Mío Si O sea Yo Sentía Eso Pero O sea Yo Pensé Que Pero No Se Era O sea Eran Como Más Personas De Lo Normal Y Era Como Más Organizadas De Lo Normal Entonces Fue Muy Raro Bueno En fin Yo 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 No Se Yo Me hice Loco Yo Seguí Yo Yo Cogí Me Fui Para La Estación De Transmilenio Me Fui Para Mi Casa Y Ya Bueno En mi Casa Los Días Pasaron Y Un Día Esto Yo O sea Yo Me Levanto Y Siento Como O sea Como Como Una Sensación O sea Así Como Una Sensación Que Que A uno Le Llega Como O sea Como Una Sensación Que Pero O sea Es como Una Sensación Que Le Pero Eran Muchas Personas O sea Era Muy Raro Y Bueno Bueno No O sea O sea Hago La Relación O sea Es Una Sensación Que Te Llega O sea No Se Te Llegó Esa Sensación Y Te Así Así Que Decidí Ir A A Mis Clases Normales Y Ella Que Bueno Y Ella Esa Sensación Estaba Y Yo Como No Yo No Sé Yo Siento Que Me Voy a O sea Me Me Morir Me Morí Usted Te Tiene Que Hacer Algo Y Bueno Y Que Hice Yo Bueno Yo Cogí Lo Que Yo Hice Yo No Es Que Esto Es Lo Que Yo Hice Porque Como Yo Tenía Esa Sensación Fue Coger Un Transmilenio Hasta La Calle 100 Y Ahí Bajarme Y Subí Por Toda La 94 Y Volté Hacia La 92 Mentira Pero Cogí La 94 Mentira Si Cogí Fue Bueno El Caso Es Que Me Fui Caminando Por Ahí Y Llegué A La Embajada De Francia Y Bueno Ya Porque Yo Sentía Que Me Iba A Morir Y Me Sentía Muy Perseguido Y Dentro De Mis No Se Sensaciones Psicosis Lo Que Sea Es Que Era Una Sensación Muy Presente Demasiado Presente Y Y Cuando Uno Ve Que Tiene Gente Alrededor Organizada Es Porque Es Algo Raro Entonces Yo Dije Tengo Que Hacer Algo Y Me Fui Para La Embajada De Francia Así Me Fui Me Fui a La 94 Llegué A ese Edificio Y Había Más Gente Alrededor O sea Había Más Gente Organizada O sea Una Porquería O sea Yo Me Sentía Uy Fue Yo Me Sentía Que Me Iba A Morir Más No O sea Yo Dije No Ese Es El Palacio De Justicia Me Desaparecieron Maricano Y Que Y Bueno Y Yo Entré Y Yo Entré Y Yo Entré A La Embajada Esta Y Había Un Policía Y Dije No Es Que 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 Para Pedir Una Isa Pero Que No Que Acá No Hace Eso Por Favor Salga Y Yo No Es Que Y Salga Yo Ay Bueno Esta Bien Y Bueno Y Yo Me Fui Y Ay No Marica Y Había Más Gente Fue Puta Y Yo No Se Que Hacer Y Eran Todos Viejitos Y Malos Y Y Entonces Lo Que Yo Decide Hacer Fui O sea Como Que Salir Por Ahí Ir A La A La Residencia De Ambajar De Francia O sea Porque Hice Todo Esto O sea No Se Yo Dentro De Mi Cabeza Me Pone A Pensar Porque 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 Puede Estar Persiguiendo Esta Gente Y La Única Solucion A la Que Yo Pude Llegar Fue Fue Pues Tenía Que Ver Algo O sea Marica Yo No Hago Nada O sea Yo No Robo Yo No Me La Paso En La Calle O sea Me La Paso Caminando Pero No Tengo Ni Amigos Ni Pandilla Ni Nada Ni Robo O sea No Hago Nada 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 No Hago Nada Para Que Me Estén Persiguiendo O Para Que Un Montón De Gente Así De La Nada Me Estén Persiguiendo O sea Yo No Hago Nada 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 Y Y Que Y La Unica Razón Lógica A la Que Yo Llegué De Porque Esa Gente Me Estaba Persiguiendo Tenía Que Ver Con Lo Del Yagé O sea Uno No Se Mete Así Con Ondas Del Gobierno Así Como Por Nada O Esas Ondas No Te Están Buscando A Ti Por Algo Si No Es Por Algo Que Tú Estés Intuyendo Que Era Lo Es Que No Se Como Decirlo O sea Es Que Es Muy Raro O sea Y No Les Conte La Otra Durante El 2015 Que No Estaba Haciendo Nada Que Estaban Mis Planes A Francia Que Estaban Cursos De Cocina Y Mientras Tanto Bueno Fumaba Un poco De Marihuana Me Encontré Con Un Blog Un Blog Así En Internet Y El Blog Era Sobre El Dios Vish ¿No? O sea Porque Estaba Fumando Marihuana Y No Se Sentí La Curiosidad Como De Cosas Místicas Y Ya Y Uno No Tiene Nada Que Hacer En Internet Entonces Me Puse Y Encontré Un Blog Que Era Como Un Profeta Hindu Que Hablaba Sobre El Dios Vishnu Y Que Iba A Venir A La Tierra Y Que Ese Profeta Bueno Que Ese Profeta Era Algo Así O Sea Que Como Que Sentía Una Conexión Con Este Dios Vishnu Que Iba Venir A La Tierra Bueno No Mal Yo Me Puse A Leer Como La Historia Que El Tenía De Este Grandioso Ser Que Era El Dios Vishnu Y Que Iba A Venir A Tierra Y Blah 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 Y Tenía Unas Osea Yo No Se Pero Tenía Tenía Unas Con Ciencias Muy Raras Con Comida Bueno En Fin Eso Fue Muy Raro Aparte Tenía Las Trabas Que Eran Mega Potentes Y Aparte Tenía Las Trabas Que Eran Aún Más Mega Potentes Osea Dentro De Mi Persona Normal Como Cualquier Persona Normal Osea Que Me Salieran Con Esto Como Que Yo Soy Dios Osea Que Puta Haces Esto Que Puta Haces Esto Que Puta Osea Como Vas A Ser Tu Dios Osea Por Dios Dios Marica Dios Dios Tu Dios Que Que Putas Es Esto Osea No 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 Osea No Bueno Es Que Esto Ahora Empieza A Marica Iba 26 Minutos No Puedo Durar Dos Horas Acá Bueno En fin No Importa Ay Perdón Bueno Y que Bueno Yo sentía Que Era Dios Y Algo Me Decía Que Que Yo Era Dios Osea Dios 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 De La Biblia Osea No Osea Que Es Esto No Dios De La Biblia Así Apocalipsis Nuevo Testamento Y Tu Eres Dios Que En Fin En Fin Entonces Estaba En El Cuento De Este Bueno Estaba En Mi Vida Normal Estudiando Arquitectura Y Que Bueno Estaba Estudiando Arquitectura Y Que Había Un Montón De Mente Al Treador Mío Yo Hacía ¿Por qué Podías Hacer Esto? Porque Osea Yo No Yo No Me La Paso Robando Yo No Osea Si es Cada vez Tome Una vez En La Calle Osea Porque Habría Tanta Gente Osea Eran 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 No 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 Eran Varias Personas Alrededor Mío Si Tu Vas A Robar Alguien Así Máximo Son Cinco Y Son Cinco Y Están Todos En Convito Y Te Caen Pero No Osea Eran Como Como Varias Personas Y Una Estaba Allá La Otra Por Allá La Otra Por Allá Y Así Todas Así Como 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 Viendo Que Haces Osea Era Algo Organizado En Mi Osea Yo lo sentía Que era En mi Bueno Y sentí Que me miraban Yo me hice Loco Me fui A mi Casa Normal Traté De De Seguir Con Mi Me Desperte Marica Me Desperte Con Una Sensación De Que Me Iban A Matar Me Iban A Matar No Podía Hacer Nada Y Me Fui A la Universidad A Seguir Mi Vida Y Sentí Que Me Iban A Matar Más Entonces Fue Cuando Yo hice Esto Yo hice Pues Me Y La Gente Organizada Donde Es Del No Se Instituciones No Se Puede Decir Más Bueno Entonces Entonces Que Bueno Y Que Esta Gente Organizada Estaba Bueno Organizada Alrededor Mío Y Me Iban A Matar Osea Yo Sentía Que Me Iban Atar Y Decidí Irme A La Embajada De Francia Donde Había Más Gente Organizada Con Mirada Más Así Intimidante Porque Era Intimidante Osea Yo Me Sentía Así Tipo Palacio De Justicia Yo Dije Esto Tiene Que Ver Con Con Lo Que Dice Pues En Ecuador Con Estas Ondas Del Gobierno Que Yo Soy Dios Alguna Mierda Tiene Que Ser De Eso Yo No Me De Morir Yo No Me De Morir Yo Era La Embajada De Francia Algo Alguna Mierda Pero Yo No Me De Morir Sea Por Lo Que Haya Hecho Pero No Me De Morir Bueno Entonces Fui En La Embajada De Francia No Osea Fatal Osea Había Gente Más Organizada Policías Yo No 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 Osea En serio Me sentí Como En Una Vaina Del Palacio De La Justicia Y Por Que Pasa Todo Esto Porque Como Les Decía Antes Osea Entro En Mi Anormal Yo Sentía Que Era Dios Y Había Hecho Algo Malo En Ecuador Que Era Pelear Con Con Gente Que No Se Debía Ok Eso Es Eso Es Eso Osea Yo Yo Me Puse A Pelear Con Gente Que No Veía Con Experiencias Místicas Yo No Se Gobiernos Lo Que Sea Y De Repente Tienes Gente Organizada Alrededor Tuyo Y Tú Pues No Te Vas A Morir Entonces Tú Vas A La Embajada de Francia En En Fui A La Embajada De Francia Y Fue Horrible Bueno En Fin Como No Pudo Pasar Mucho La Embajada De Francia Entonces Fui A la Residencia De La Embajada De Francia Que No Queda Ahí Cerca Osea Uno Sigue Por La Once Y Bueno Por Ahí Cerca Una Casita Ahí Una Casa Preciosa Pero Era La Residencia De La Embajada Preciosa Y Allí Yo Sentía Que Estaba En Este Mierdero Por Lo Que Había Hecho Que Era Lo Que Había Pasado En Estas Experiencias Místicas Del Ecuador Mas Las Experiencias Místicas Que Yo Tenía Que Yo Era Dios Mas Este Blog Hindu Con Cosas Hablando De Dios Que Se Osea Que Eran Muy Raras Y Que Se Relacionaba Con Mi Osea Porque Pasaba Todo Ese Mierdero Porque Había Gente Organizada Alrededor Mio Pues Porque Yo Era Dios O Ellos Me Veían Como Dios O Como Un Objetivo Dios Y Yo Lo Sabía Osea Dentro De Mi Experiencia Yo Me Lo Intidía Porque Era Muy Raro Si Bueno En Fin Entonces Me No Se Me Ocurrió Pedir Asilo Político Osea Timbre Ahí En El Citofonito Ese Te Pedir Asilo Político Me Mandaron Un CAI Me Mandaron Para El Otro CAI De Otro CAI Para Otro CAI Y Termine En La Defensoría Del Pueblo En La Defensoría Del Pueblo Me Dijeron Que Si Me Sentía En Peligro Inminente Y Había Si Agotado Todas Las Instancias Institucionales Pues Lo Mejor Era Que Me Fuera La Frontera Más Cercana Yo Como De Raco Voy A Hacer Eso Pues No Lo Voy A Hacer Porque No Tengo Plata Ni Ganas Así Que Algo Algo Voy A Hacer En Fin Bueno Entonces Empece En Este Todo En Este Borolo Porque Yo Sentía Que Me Iban A Matar Por Lo Que El O sea Si Por Lo Que Había Hecho En Ecuador Que O sea Pelié Con Gente Que No Veía Si Y Bueno Ah Bueno Entonces Estaba En La Embajada De Francia Y Bueno Horrible No Horrible 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 Tu Que Que Iban A Matar Que Te Iban A Desaparecer Que Iba A Ser Una Vaina Así Del Palacio De Justicia Gente Desaparecida Nadie Responde Nadie Sabe Una Vaina Horrible Osea Seria Una Buena Bueno En Fin De La Embajada De Francia Entonces Ahí Cerquita Estaba La Residencia Había Otra Residencia Estaba La Residencia Del Embajador De Holanda De Los Países Bajos Y También Se me Ocurrió Pedir Ayuda Ahí Aunque No Paso Mucho La Verdad Y Bueno El caso Es que Estuve En un Corre Corre De Embajadas Porque Me Osea Porque Sentía Que Me Van A Matar Y Yo Sentía Que Ahí Eran Osea Es Que Ponga Osea Póngase Mis zapas Tienes Un montón De Gente Organizada Alrededor Tuyo Y Que Estaba Realmente Organizada Y Que No Es Cualquier Organización Sino Instituciones De Acá Osea Son Instituciones De Acá Cuando Son Instituciones De Acá Tu No Puedes Recurrir A Las Instancias De Acá Mismo Si No Te Toca Ir A Otras Instancias Y Entonces Eso Fue Una Vaina Tenaz Bueno En Fin Ay Dios Mio Dios Mio Dios Mio Dios Mio Dios Dios Mio Bueno Les voy a contar Yo sentía que esas instituciones ya caerán la policía Así Tap Pum Ahora cuando la policía te está persiguiendo El único apoyo que tú tienes es en otros países Porque o sea si el mismo país tuyo te está persiguiendo Pues no le toca ir a otros países Fue por eso que fui a la embajada de Francia Y habla de países bajos Y después de un corre corre A un montón de bajadas O sea un montón de bajadas yo me la pasaba timbrando a muchas embajadas Bueno en fin Esto es solo el principio Marica es solo el principio De todo un mierdero Que es por lo que está pasando Todo eso O sea La razón de lo que está pasando Todo eso Bueno en fin Bueno en fin Entonces fui a las embajadas Realmente Pues dentro de lo que yo creo que hice Fue un mierdero político por allá con ellos Y ya Si eso Ya no puedo decir nada más En fin Bueno entonces yo sentía Que las propias instituciones Ya acá me estaban persiguiendo Y yo fui instancias internacionales A las embajadas A pedir asilo político Y solo armé un rollo político más grande Pero digamos que Cuando te están persiguiendo Pues tu objetivo es mantenerte vivo En fin Venga aquí fue lo que más hice Bueno pide esto Bla 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 Me perdí Ah bueno Entonces Fui a todas estas embajadas Porque Si Porque Porque acá me querían matar O sea Acá me querían matar Y pues yo no me iba a dejar matar Así que Así Así que empecé a A timbrar a todas estas embajadas Ahora Más O sea Bueno Estabas timbrando Estas embajadas Y otra cosa Que yo sentía Que estaba dentro De este mierdero Era que Lo que había pasado En el par O sea que yo me puse a pelear Como cojiste Que estaba tratando De controlar tu mente Y yo lo vi O sea Yo vi Que ellos estaban haciendo eso O sea Y no así Lo vi Místicamente Ellos Estaban No O sea O sea O sea Objetivamente Ves como Controla la mente O sea Están O sea Tú lo ves O sea Es como Él está controlando A él Y tú lo ves Tú lo ves Ahí Están controlando Y este Está ahí Controlado Y no puede hacer Nada Y él te está Controlando Y tú dices Pues mira Tienes que hacer algo Entonces ¿Saben qué hice? Me puse a escribir Correos Me puse a escribir Correos Que armó Un Un Mierdero político Más grande Entonces Tú estás Viendo O sea Estás Viendo Así Cómo Controlan A la gente Y cómo Ellos Están Controlados Y pues Es algo Muy serio O sea Es muy Serio Porque Si te están Controlando Así de fácil Pues no O sea No hay garantía De nada No hay garantía De De todo el veldrío O sea No hay garantía De nada Y tú Como Y tú Tú como persona Que estás viendo Eso Que estás viendo Tácitamente Que está pasando Eso Pues tienes que Hacer algo Y pues como Yo ya estaba En el mierdero Timbrando las embajadas Pues se me ocurrió Bueno Primero Bueno Primero Escribí un correo De que Las funciones De la gobierno De colombiana Proteger los derechos De los ciudadanos De colombia O sea No estaba pasando Por eso Me fui las embajadas En fin Segundo Me puse a escribir De como yo veía Que estaban Controlando La mente De las personas Al principio Vi que era Estados Unidos Ellos O sea Estaban controlando La mente Mal de las personas Pero mal 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 Y segundo Después de todo Este borrolo Pues Trate De seguir Mía En la En la Tadeo Era un mierdero Porque No me sentía Seguro En ningún Lado Arme Muchos O sea Arme Más mierderos Ahí dentro De la Universidad De pronto Puse gente A esa Peligra Ahí mismo Y Ay no Un día Un día Fue una cosa Terrible Había gente Caminando Por todo Lado Me llevaban Me subían Me ponían No se ponían De acuerdo Me decían Que corra Me fui Corriendo Me fui Corriendo Me fui Corriendo Al Al Congreso Allá fue Peor Entonces Me fui A la Alianza Francesa Del centro Allá Medio Se calmó Todo Porque Todavía Era un Mierdero Horrible 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 O sea No se Imaginen El Mierdero Que Bueno Y Entonces Eso Era porque Estaban Controlando La mente De las Personas Así Normal O sea No se O sea Así Como 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 Decirlo Como Cuando Uno Está En una Conversación Y Le Pareció Algo Gracioso De Alguien Y Ese Alguien Como Que Se Quiere Hacer El Bobo Pero Tú No Lo Dejas Bueno Si Algo Así Pero Escala Mundial O sea Una Vaina Horrible 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 Y Tú Lo Estás Viendo Y Tú Decías Hacer Algo Por Eso Entonces Me Puse A Enviar Correos Que Eran Que 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 Ah Bueno Que Estaban Controlando La Mente De Las Personas Y Yo Veía Que Era Estados Unidos Bueno Así Todo Normal Pero Bueno Después Y Eso Fue Harto Tiempo O sea Yo No Yo Yo Iba En Embajada Embajada Fui A la Embajada De Ah Bueno No Esos Corre Corres Fui La Embajada De Reino Unido Luego A la De España La De Italia A Cual Más A La De Argentina La De Perú La De Brasil La De Suecia La De China La Rusia La De Acerbayana La De India Y Creo Que Ya Bueno No Se Fue Un Montón De Embajadas Y Estaba En Todo Este Si Como En Este Como Decirlo Como En Este Oro Lo Político Bueno Entonces Yo Veía Que Era Estados Unidos Pero A Medida Que Pasaba El Tiempo Yo Vía A Más Embajadas Bueno A Estas Embajadas Me Di Cuenta Que Ni Siquiera Era Estados Unidos O Sea Era Algo Más Profundo Y Más Horrible Y Yo Osea Yo Vi Que Ni Siquiera Era Estados Unidos Sino Alemania Y Eso Era Una Vaina Peor Osea Ellos Estaban Controlando Si Estados Unidos Lo Estaba Haciendo Mal Marica Tu Mente Era Alemana Osea Era Una Cosa Atenas Una Vaina Loca Una Vaina Loquísima Pero Loquísima 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 Entonces Yo me puse A escribir Más Correos Ah Bueno Y Mientras Bueno Entonces Me puse A escribir Correos Sobre 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 Todo Eso A veces Tu Sientes Que Bueno Escribes El Correo De Que Osea Asi Alemania Estaba Controlando Tu Mente Tu Mente Es Alemana Osea Una Vaina Horrible Y Como Que No Pasaba Nada Y Uno Dice Pues Ya No Esos Están Los Están Controlando Pero Peor Osea Una Impotencia Uno Escribe Y Escribe Osea Uno Siente Que Que Los Estaban Controlando Peor En Serio Los Estaban Controlando Peor Y Que Y Y Bueno Y Yo Me Puse A Como A No Se Como Mar Osea Como Indagar Más En La Situacion Ya Te das Cuenta Que Eso Es Una Una Vaina Mundial Osea Una Como Una Secta Una Orden Que Está Controlando Al Mundo Y Entonces Entonces Que Y Entonces Eso Tiene Osea Está Controlando A Todos Osea Tiene Como Osea Tiene 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 Gente En Todo Lado Tiene Apretada La Tiene Control Político Osea Una Una Vaina Loca Y Yo Me Pude Escribir De Eso Y Pues Yo Me Imagino Que Se Alboroto Una Vaina Terrible Y Se Alboroto Mal Bueno En Fin Y Entonces Es Como Que Donde Empieza Todo Este Cuento Conmigo Si Osea Todo Esto Empezó Porque Yo Estaba Desbaratando Como Como Decirlo Como Con plots Muy Malos Muy Muy Malos Yo Llegué A Osea Yo Dentro De Mi Instinto De Supervivencia Y Dentro De Todo Lo Que Intagaba Yo Llegaba A La Conclusión De Que Me Quería Matar Porque Yo Era Dios Para Algo Así Como Para Empezar Una Guerra Osea Pues Son Gobiernos Hacen Lo Que Quieren Tienen El Poder Tienen La Plata Tienen Codicia Tienen Más Codicia De Poder Pues Pues Se Pasan Estas Cosas Y Bueno Espérense Que La Batería Se Descarga Ya De Como S Ad S Gracias. 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 Entonces seguimos. Entonces estabas en este mierdero. Estabas dentro de este mierdero. Ya no puedes hacer nada sino hacer algo. Para salir de este mierdero tan descomunal. Tan descomunal. Y descomunal. Ni siquiera alcanza. O sea nuestra mente. O sea estaban controlando nuestras mentes. Mal, 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 mal. Y tú. O sea que estás viendo eso. Pues tienes que hacer algo. Escribí muchos correos. Le escribí. Generalmente. A. A las Naciones Unidas. O sea en la página de la Cancillería. Así un día buscando. Había un correo sobre. O sea sobre si querías. Como es que era. O sea como. Como pedir. O sea como hacer peticiones. De. De. Las listas de sanciones. Del. 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 Deos. Seguridades de las Naciones Unidas. Y así habéis un correo sobre. ... Y yo pues un corriertado. Él ese correo sobre. o sea total y era muy probablemente el gobierno creo que en ese momento era Santos se me ocurrió ir al partido liberal hacerme militante y a ver que pasaba bueno entonces bueno entonces fui allá a ver que pasó mi país bueno después volvemos a ver el caso yo estaba escribiendo sobre o sea sobre cosas que estaban afectando al mundo muy 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 mal pero al mismo tiempo o sea también como que me propuse hacer soluciones o sea o sea la mente la mente la mente es algo tenaz y te están controlando terrible o sea tienes que hacer algo dentro de lo que yo hice que yo propuse fue un pues una ley de la mente para poder como decirlo como controlar esto o sea pues ya están controlando a la gente todos están haciendo lo mismo hay gente que lo está haciendo horriblemente pues hay o sea como o sea como legalizar eso pero que no se te vuelva una amenaza si o sea es que es raro o sea yo sé que suena terrible y suena anti todo lo que estoy haciendo pero es que ya lo están haciendo o sea ya lo están haciendo y siempre lo harán si o sea no o sea acabarlo eso está como tenaz lo mejor que puede hacer uno es como evitar que destruya esta vaina o sea hacer como un consejo un consejo de ética que mire todo lo relacionado con la mente y esas cosas bueno en fin yo estaba proponiendo estas soluciones y bueno ay Dios santo bueno y aquí viene otra parte horrible 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 se acuerdan lo del partido liberal bueno pues sucede que allá me dieron el número de un tal de un tal director de juventudes si bueno y pues yo hablé con el tal director de juventudes ya bla 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 normal horrible horrible el señor bueno este señor pues vio que yo estaba haciendo lo mismo como muy importante eso si es verdad y que hizo pues se aprovechó eso mire no se de que país sea usted pero si usted ve aceite con mi cara es probablemente gracias a ese señor es verdad pues este señor se ha aprovechado de lo que yo estaba haciendo de una forma terrible y entonces la situación política cambió ya no estaban en contra del chino de riendo que estaba pidiendo ayuda a embajadas y que estaba enviando correos culos a todo el mundo sino oiga pues mire que el chino está haciendo cosas importantes pues 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 a que molé plata y le sacaron plata porque porque hijo de madres yo no se que hay yo eso 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 hicieron yo no se eso fue una vaina tenaz no se quien está viendo esto pero si seguro que usted está muy involucrado en esto después de lo que pasó que me empezaron a sacar plata pues de esta imagen y bueno y bueno y sacándole plata pues armaron pues todo un teatro alrededor de eso que yo estoy loco que yo estoy controlando el mundo pero yo estaba haciendo cosas importantes no podían tocar tanto eso y sin embargo pues llenense más de plata bueno bueno entonces se llenaron de plata con mi imagen horrible eso llegó al punto de que me veían dormir me pasaban por televisión durmiendo eso parece eso no pues la verdad creo yo es que eso es una mierda no se tienen no se si tienen un blog una mierdita cuentas una vaina alrededor mío una cosa tenaz que se están llenando de plata horriblemente y lo miren lo poder de todo sabe que es yo creo que usted ya lo sabe yo creo que usted ya en su mente y lo dijo ay o sea no ya 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 está mi amigo o sea que yo estoy acá como como un huevo viendo todo lo que pasa y el chino no sabe nada nada ese chino no Que está controlando el mundo Que eso hace y deshace Y que eso Por allá lo ponen Un poco como a las Como a las 12 Eso esperan a que se duerma Y eso es solo que empiece el borolo Yo no sé Yo no sé Bueno Y entonces estamos en este borolo Si eso fue una cosa tenaz O sea Te están aprovechando mal De mi imagen De lo que yo soy Yo no sé eso que tanto hacen Por allá Medio entendí que en caracol Salía una vaina En la mañana Con esta señor Creo Bueno No sé Si era con esta señora de la puya o no Miren yo no sé Una vaina tenaz 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 Y si, ahí empieza todo esto, pues como yo estaba descuadrando cosas monumentales en el mundo, y aparte se estaban sacando provecho a mi imagen, y a todo lo que yo hago, a todo lo que es mi vida, o sea, marica no me dejan ni cagar en paz, y es literal. O sea, no, no puedo cagar en paz, no puedo hacer nada, no puedo ni mirar, no puedo ni iterar, ni un peo, nada, de eso es una risita, un borulo, por todo lado, pues sacándole provecho el cine. Bueno, en fin. ¿Y qué? Ah, bueno, y así empezó todo esto. Así fue como empezó todo esto. Y esa no es ni la parte más triste. ¿Quiere que le cuente la parte más triste? Indagando aún más. En estas cosas que se van controlando al mundo. Me encuentro con algo, pero, aterrador. ¿Qué es lo que le da sentido a todo? A todo esto. O sea, a todo. Y es que... Sucede que durante toda mi vida... O sea, la vida normal que yo he creído tener... Pues no es verdad. Y es lo más triste. Pues me he dado cuenta yo... Que los que yo creía... Que eran mi mamá... Y mi papá... Pues no son mis papas. Bueno. Mi mamá y mi papá... Con los que yo he vivido toda mi vida... Pues no son mis padres. Sucede y que ya acontece... Que me he dado cuenta... Que todo esto es un teatro... Alrededor mío. Y quien resulta ser yo... Pues el niño Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Cogieron al bebé niño Dios. Y le montaron una familia alrededor. Bueno, entonces resulta que... Bueno, mis padres... No son mis padres. O sea, todo eso es... Y es lo que le da sentido a todo. Marica, le da sentido a todo. Ellos eran parte de... Como esa secta... De ese complot internacional... Que tenían controlado al mundo. O sea, imagínese usted... Como persona. Así. Pongámoslo así. A usted le dicen... Oiga, no. Que... Que imagínese... Que el niño Jesús... Va a nacer allá. El niño Jesús... Imagínese... El niño Jesús va a nacer allá. Pues usted, ¿qué hace? Pues coge al niño Jesús. Y como es el niño Jesús... Así. Póngase la... En la... En la malicia indígena. Pues contra el puto. Y eso fue exactamente... Lo que hicieron conmigo. Ahora yo no tenía... Ni hijo de puta idea... Que era el niño Jesús. Pero ni hijo de puta idea. Fue... Alrededor de todo lo que pasó... Que me ha dado cuenta de muchas cosas. Y que también me ha tocado manejar muchas cosas. Horribles. Y bueno. Esa es la historia. Ah, bueno, sí. Bueno, resulta que... Mis padres... Gran parte de esta secta... Que, pues... En su malicia indígena... En su malicia... Pues se cogieron al... Al chinito Dios... Y pues controlaban al mundo... Porque como era Dios... Y como todo el mundo... Hace brujería con quien... Pues con Dios... Y si usted tiene a Dios... Pues controla el mundo... Así de simple... Y pues... Así ellos controlaban al mundo... Entonces... Al final ni siquiera eran ellos... Los que estaban controlando el mundo... Era yo... Pero, o sea... Pero... ¿Cómo decirlo? Pero, o sea... No de una forma activa... Si... No como una consecuencia... De lo que yo soy... Una vaina horrible... Y pues como me vi involucrado... Entonces... Entonces... Boroloía en bajadas... Y mierdas... Y correos... Y gente aprovechándose de eso... Pues es que pasa... Lo que está pasando ahora... Es lo que está pasando ahora... Yo me imagino que ustedes saben... Que ando por todo lado... No sé en otros países... Como será... Que eso es... Una vaina súper mediática... Y lo que más fiera me da... Es que son... O sea... Son mis mismos papás... O sea... Los que uno cree que son tus papás... Pero no... Eso era una... Una orden... Una secta... Una mierda... Que controlaba el mundo... Y pues... Tú estás ahí... Tú eres parte de eso... Porque tú eres Dios... Y te ha tocado todo esto... Y bueno... Eso es básicamente la historia... Ahora como son problemas tan terribles... Tan terribles... Son... Muy... Muy terribles... Muy terribles... Pues también he propuesto soluciones... Algo así como... Yo qué sé... Un... No sé... Un consejo... O algo así... De las de... Un consejo... O algo así... O... Algo más grande quizá... Con leyes directrices para todos... Cosa... Que si alguien está controlando el mundo... No es ni una secta... Ni un chino pendejo... Haciéndose de su... O sea... En su vida normal... Sino... Una ley... Leyes... Las leyes... O sea... Las leyes... Te cuidan... Las leyes... Te protegen... Las leyes... Hacen parte de muchas cosas... En nuestra sociedad... Pues sigamos con las leyes... O sea... No... O sea... Hay leyes bien consensudas... O sea... Que... Con las que todos estemos de acuerdo... Y podamos... Manejar esto... Una partid de... Complots pendejos... Y... Insectas... Ni hartas... Así... Y lo más... Lo más barraco es que... O sea... Son tus papás... O sea... Tú eres una persona... Por tus papás... Y son tus papás... Que están controlando... Todo esto... Pero también es cierto... Una cosa... Que el mundo... O sea... El mundo por sí solo... O sea... El mundo por sí solo... No puede... Hay... Mucho poder... Mucha codicia... Mucha vaina... Y la gente... Solo quiere más poder y codicia... Y cuando todos quieren poder y codicia... Pues esta vaina se alborota... También... Veo que si ellos... Dentro de su poder y codicia... Pudieron organizar esto... Con una familia... Implantada... Y con un chino weón... Que no sabía nada... Pues... Nada se podía hacer... Porque así es el mundo... Sin embargo... Repan que también... Eh... Pues como dije... Hay soluciones... Y si yo soy en el poder de hacer algo... Pues propongo soluciones... Vean... No pongan... Todo un complot... Alrededor de... Alrededor de... De cosas que no se pueden controlar a la final... Sino con cosas que si se pueden... Que son las leyes... Que debería haber... Algo así como... Pues una ley que nos gobierna a todos... Y una ley que nos proteja a todos... Y así se acaba tanta vaina... Y... Y... Por favor... Abrimos nuestra mente a nuevas posibilidades... Que es lo que este mundo necesita... Abrimos nuestra mente a nuevas posibilidades... A no seguir la mierda de siempre... Ay... Eso es lo que yo creo... Que es todo eso... Y lo que es... Bueno eso es... También desde mi punto de vista... Dieran que estoy loco... Que no me tome la pepa... Porque esa es otra... De eso me hice un tour... Por... Por un montón de hospitales mentales... Que estoy loco... Que yo no se que... Y la verdad es una sola... Y ellos lo saben... O sea... Ellos... Podrán decir que yo estoy loco... Pero ellos saben la verdad... Así de simple... Y la verdad es una sola... Y si yo estoy loco... Pues alguien más... Actuará con eso... No sé... Pues esa es la versión de mi historia... Y ya... Y bueno y... Al final que queda de ese mierdero? Pues... Yo espero que queden las leyes... Es lo único que puede gobernar este mundo con justicia... Si se arma un mierdero por esto... Pues díganles que... Que abogen por... Hacer las leyes... Y ya... Eso es todo lo que tengo que decir... Gracias... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!